hola snicker fans bienvenidos a un nuevo vídeo que se grabó en live hoy vamos a hacer algo que me emociona que siento que puede dar polémica que siento que puede dar ahí como pues dar de que hablar verdad entre los que estamos en el chat y entre los que estén viendo este como vídeo en los comentarios vamos a hacer una list no sé cómo se pronuncia es eso es una de estas listas donde tú tienes como varias cosas que ordenar vamos a ir ordenando las en orden de me encanta me gusta los necesito me encantan me gusta y fuchi y que vamos a ordenar ahí como ya lo viste en el título esto es una competencia entre bad bonnie y travis scott porque porque en esta semana en estos próximos días vamos a tener los dos or o sea los dos hasta con el mismo nombre con el mismo color entonces pues da de qué hablar no da espacio a la comparación y es lo que vamos a hacer hoy es lo que vamos a estar haciendo hoy vámonos a esta cámara lo malo de tantos lanzamientos es que tiene tienes que pasar de algunos modelos claro si no en la economía no da la economía nada para para agarrar todo un saludo a los que están aquí en el en vivo un saludo a los que están aquí en el chat aquí de este lado para mí entonces bueno pues vamos a empezar con lo que nos importa primero platiquemos de los pares estos padres que vamos a tener uno llega a nosotros el 26 de abril hoy estamos grabando esto 25 de abril o sea mañana mañana salen y justo las quería preguntar quieren que hagamos un live cup una cacería de sneakers en vivo si sí pues puedes dejármelo aquí en el chat sí entonces vamos a tener esto el 26 y por otro lado vamos a tener los oliv por parte de adidas el 29 de abril entonces vamos a tener como varios lanzamientos importantes como te mencionaba con el mismo nombre entonces eso es lo que hace que llame tanto la atención vamos a platicar un poquito de los precios en cuestión de el adidas bad bunny campus wild moss es el nombre oficial va a tener un precio de 3 mil 999 pesos mexicanos entonces se puede comprar desde la aplicación de adidas confirm y entras aquí a la página web te dice que descargues la aplicación sale en abril a las 7 30 horas o sea a las 7 30 de la mañana y está aceptando registros hasta ese día a las 7 entonces tienes desde ahorita hasta ese día para registrarte y cuando se haga la rifa te vaya a la notificación de si pues si vale la pena digo si ganaste si ganaste si ganaste si ganaste si no ganaste dice ya me apunte por los bad bunny yo no lo he hecho porque estoy en este dilema participo por los oliv de travis si no ganó participo por los bad bunny porque no se pueden los dos entonces si ganasteis si ganasteis si ganasteis si ganasteis entonces si ganasteis ya no participo por los bad bunny aunque sean muy bonitos ahora platiquemos de el lanzamiento de los travis scott estos si se llaman medium oliv cuando los vamos a tener el día 26 y a las 11 am con un valor de 3699 300 pesos más baratos que los Bad Bunny no sé si eso sea bueno porque Jordan no tiene precios tan altos o sea malo porque Adidas tiene precios altos aunque recordemos que anteriormente cuando teníamos los lanzamientos de Yeezy pues el más barato estaba como en 5 mil pesos 4.999, 11 a.m. hora Ciudad de México es correcto, 11 a.m. hora Ciudad de México supongo que si estás en las orillas del país o en otro país puede cambiar el horario pero aquí los vamos a tener a las 11 a.m. hora México hora Ciudad de México ¿Quieren que platiquemos de toda la Merge que va a llegar? o lo dejamos pasar lo platicamos rápido dice vamos a tener una colección de ropa conformada por varias cosas esta chamarra de cuero para mujer con un precio un precio allí complicado ahí es cuando aplica el entras ves el precio y en ese momento Zell sintió el verdadero terror ya quería usarlo ya quería usar mis memes de aquí del stream de aquí a ver son 12 mil pesos por una chamarra de cuero entiendo que hay marcas que eso cuesta normalmente o incluso cuestan más altas si te vas a una marca de lujo y te vas a una marca de lujo pero es 7 mil 999 y finalmente un body para mujer y un body para y dices ah soy hombre y no sé un body es este entero que llega hasta abajo cerrado y así y no se desbaja o sea obviamente está chido porque dice cactus jack con un valor de 1599 yo creo que todo se va a agotar yo creo que todo se va a agotar pero bueno vamos a lo que nos importa que es esta pista como va a ser esta dinámica como va a ser esta dinámica vamos a tener todos los pares aquí de Bad Bunny y todos los pares de Travis Scott lo que tenemos es cinco categorías uno los necesito que va a sumar tres puntos va a tener también la categoría de me encantan que suma dos puntos la categoría de me gustan que suma un punto la categoría de que no suma nada ni resta ni suma es como me dan igual y la categoría fuchi que a ver yo no creo poner nada ahí honestamente no creo que nada de estas colaboraciones llegue a estar en esa categoría pero la quise poner la quise poner por si era necesario y tenemos 10 pares de Bad Bunny y 10 pares de Travis Scott yo sé que de Travis Scott faltan varios pero para que sea justo para que tengan la misma posibilidad de sumar puntos lo tenemos 10 y 10 entonces vamos a empezar empezamos con el First Forum este Forum Café que fue cuando nos enteramos que iba a existir esta colaboración con Bad Bunny y Adidas a ver yo sé la importancia que tiene y yo sé que son un par que pues vino no quiero sonar exagerado pero sí a revolucionar el Sneaker Game porque por un lado estaba J Balvin con Nike con Jordan y Adidas que puso como al corriente en el mundo latino y llega este First Forum pero a mí no sé si ponerlo en me encanta o me gusta creo que al día de hoy lo pondría en me gusta no sé si estén de acuerdo no sé si ahorita que lo estoy pensando no sé si esto vaya a hacer enojar a gente porque no sabes de lo que estás hablando pero a ver recordemos que en este canal normalmente los pares que a mí me gustan son los que la gente odia entonces tenemos esto el rosa que aquí en la en la pantalla se ve como naranja el Easter yo creo que lo voy a poner en me gusta y les explico por qué cuando salieron yo decía los necesito los quiero son mis favoritos porque mi color favorito es el rosa si ustedes vieran el lugar donde estoy grabando hay cortinas rosas hay sillas rosas hay mucho rosa aquí entonces pues lo quería pero cuando ya lo he visto en persona se ensucia muy feo se ensucia muy muy feo y como que pierde un poquito el encanto a diferencia del próximo que viene es el azul este 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 si lo necesito este si es algo que digo me hace falta o sea no lo tengo y me hace falta entonces yo sé que mucha gente va a estar en desacuerdo pero esto me gusta los que ya tengo por ejemplo el el blanco y el negro vamos a llevarlo directo a me encantan porque por algo los tengo por algo los compré porque mucho entonces vamos a llevarlo directo a me encantan ahí ya tenemos como un poquito adelantadito vamos a la mitad de los Bad Bunny que les parece si nos vamos a Travis es que es difícil comparar porque por ejemplo los fragment pues obviamente los necesito pero no los voy a comprar porque cuestan muy caros entonces es raro pero a ver los los Travis hay los voy a poner en me gustan o me encantan me gustan ah no los vamos a poner en me gusta va los Travis fragment los voy a poner en los necesito porque eso si me gustan mucho mucho me hacen pares muy bonitos ya los he visto en persona los he visto tanto en mano como ya alguien usándolos de hecho aquí en el canal próximamente van a poder ver un vídeo reseñando casi todos los pares de Travis Scott que han salido los low entonces los Jordan 1 low nos vamos a vamos a brincarnos estos Jordan 1 y llegamos a los Jordan 6 los Jordan 6 Kaki los voy a poner en en me gusta vamos a ponerle en me gusta me gusta seguimos con aquí entramos en un dilema por ejemplo tenemos los Air Max 1 este Air Max 1 lo pondría yo no sé si en me encanta o me gusta pero no lo necesito o sea la verdad si lo necesitara ese si lo hubiera comprado porque el precio no está muy alto vamos a ponerle en me gusta pero este colorcito el dorado no me acuerdo como se llama Saturn Gold algo así vamos a ponerle el mía la verdad no es no es tantísimo de mi agrado tantísimo de mi agrado el trainer donde pondrías tú el trainer es que no puedo poner el trainer en me gusta si un Air Max 1 no está abajo explicó como que no es no es justo siento yo que el Air Max 1 tiene todavía un poquito más hype que el trainer entonces se me hace un poco injusto dejarlos así mira vamos a hacer esto ponemos el trainer en mía y subimos el Air Max 1 a me gusta ¿con cuáres nos vamos ahora? Bad Bunny los Benito ¿qué hacemos con los Benito? en Fuchi definitivamente no van en Mie tampoco ¿me gustan? si me gustan en alguna ocasión en algún momento no han estado tan alta la reventa y y no los he armado entonces creo que no los deseo tanto porque por ahí va mi creo que así es lo que estoy midiendo si los pudiera comprar ¿los compraría? si no y ahí es cuando si no justifica yo aquí ya en examen de primaria seguimos con Bad Bunny estos los campus los primeritos los blancos ay que dilema los voy a poner porque la verdad en persona no me encantaron no no me gustaron tanto lo ah estábamos diciendo que los que ya tengan los que si tengan van directo me encanta lo cual puede ser un poco injusto para Travis Scott porque no tengo ningún Travis Scott pero pues se va directo de ahí porque si me encanta así es un par muy cómodo que se ve muy bien que resalta el color y por lo mismo yo creo que este blanco lo voy a poner porque se me hace muy genérico se me hace muy estilo New Balance y nada encontré New Balance a mi me gusta mucho New Balance pero si estás comprando una colaboración de Adidas en un par de performance porque no es algo casual es algo deportivo la silueta pues esperarías un poquito más que el blanco aunque en pie se ve muy bien pero no sé hasta ahorita creo que ahí voy bien el primer mocha lo voy a poner me encantan el primer mocha hi lo voy a poner me encanta ay aquí aquí si ay y no aquí si yo creo que aplicaría por lo menos en mi punto de vista el el meme de está horrible definitivamente yo diría está horrible y me gusta picarle al botón porque ese par a mi no me gusta personal no a ver y no es que esté horrible de todos de todas las formas que lo veas pero se me hace que está muy fuera de toda la colaboración me siento que toda la colaboración lleva una línea estética lleva un concepto lleva un camino recorrido y este se sale completamente sale completamente y eso me causa un poquito de dudas y aparte el peluchito de adentro me perdió yo sé que me han dicho mucha gente que si lo tiene que eso no es determinante y que no ni es como que de calor ni nada no sé simplemente no no me gusta de hecho el precio no está tan alto y no no es algo que me llama ahora el primer moca low este si lo voy a poner me encanta porque este surge en blanco belleza pura belleza pero ahora si nos quedamos con los dos olive al final ustedes donde pondrían los olive donde pondrían los olive puedes dejarme en los comentarios si gustas yo pondría el olive de bad bunny en me gustan y el de traves scott en los necesito o al revés o donde tú quieras quiero saber qué opinas tú yo no sé qué hacer honestamente no sé qué hacer bueno esto es fácil este sí lo necesito si no me equivoco cuando tuve un video con roque en el canal dije que este era de mi top o sea que el olive era de mi top me gusta el color siento que trae las mismas vibes que el mocha primero dice chui grillo yo necesito los dos ya sé hermano es que está muy difícil pero de necesitar así decir yo quiero yo quiero es el de traves scott y yo creo que el de bad bunny lo vamos a poner en así que me encantan porque si me gustan mucho y me gustan muchísimo más que los blancos pero los campus blancos se me hicieron estéticos pero hasta ahí y estos verdecitos si me gustan mucho dice quiero el campus bad bunny para probar la silueta y el traves porque no tengo ninguno justo yo creo que estamos igual y bueno entonces estamos platicando de esta tier list y vamos a hacer la cuenta sabemos que esta primera franja de los necesito vale tres puntos los de me encanta valen dos puntos me gustan un punto y cero puntos y fuchi menos un punto pero fuchi no tuvimos ninguno entonces vamos a contar esto y les voy a enseñar que es lo que vamos a hacer yo soy godín yo soy un godín y y me gusta usar excel entonces vamos a ver cuantos de travis scott tuvimos en los necesito fueron dos dos de travis scott en los necesito en me encantan tuvimos uno dos dos también dos de travis en me gustan tuvimos uno dos tres cuatro cuatro dicen excel es god ya sé si sabes usar excel ya sabes trabajar en cualquier empresa de méxico en tenemos uno dos tenemos dos y cero de fuchi suma catorce puntos ok sumó catorce puntos el travieso scott ahora vamos con bad bunny en los necesito bad bunny solamente tuvo uno porque ahí empezó interesante la la riña en me encantan tuvo uno dos tres cuatro cuatro me encanta hoy pues ya casi lo pasa en me gustan tuvo uno dos tres no va a pasar esto y en mi youtube tuvo dos va a pasar esto vamos a tener un empate o sea que el video sirvió para muy poco el video sirvió para muy muy poco nadie ganó es como si no pasara nada entonces aunque a mi no me hubiera gustado que fuera un empate yo creo que si lo vamos a declarar un empate aunque en el chat hubo un voto por bad bunny y pudiamos darle la victoria a bad bunny y porque en lo personal creo que para mi para mi hay mas pares de bad bunny que me gustan que de travis por mas polémico que suene eso pero es es para mi yo sé que tiene mucho más hype travis scott yo sé que tiene mucho más éxito los tenis los pares de travis scott lo podemos ver en los precios de reventa pero bad bunny está aquí porque bad bunny canta con un grupo frontera bad bunny pelea en la w bad bunny habla español latino y gente latino entonces bueno vamos a darle la victoria a bad bunny ganó bad bunny en esta en este video en esta competencia esta competencia la cual no tiene ningún premio y a ellos dos no les importa el resultado porque siguen generando millones de dólares pero lo hicimos por diversión lo hicimos por diversión y pues nada como siempre quiero saber qué opinas tú déjame en los comentarios tú cómo hubieras acomodado esta tabla de aquí arriba recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos porque tenemos en vivo los martes y video los viernes también me puedes seguir en instagram como arroba soy Ricardo lo hagáis que más discord puedes unirte al discord de el canal que de hecho aprovecho para despedirnos y agradecer a las personas que se han unido desde la última vez que estuvimos en vivo según yo nos quedamos por aquí gracias por venirte cáncer gracias 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 miguel gracias omar gracias rosy gracias pamescua gracias dem zz gracias chispita gracias kitnaz gracias alex cont gracias de floyd gracias neguis gracias barbie gracias vanny gracias a v andrés gracias mario gracias pede franco gracias bravo andrés gracias irán ml gracias sano gracias a todos los que se han unido en discord recuerden que aquí hay alertas cada que hay un lanzamiento de adidas cada que hay un lanzamiento de nike tenemos donde compartir nuestros outfits del día tenemos donde mandarnos ofertas que veamos te llegan las últimas noticias te llegan unos retweets míos te notifica cuando hay nuevo video entonces si quieres discord es lo que necesitas dice ramon rm a mi no me deja el link está en la descripción si quieres en tu celular descarga discord le picas directamente en la aplicación de youtube en este video al link de discord te debería mandar y es una invitación puedes entrar si no cualquier duda me puedes mandar un DM en instagram y te paso directamente la invitación a ti muy bueno nos vemos en el próximo live video y pues nada bye y